Hoy día hemos empezado con la cuarta marcha, impresionante la marcha, muchísima gente, el gobierno no nos quiere llamar a mesa de diálogo, vamos a profundizar la lucha todavía, ¿no? ¿Cuál es el pedido? El pedido es un barrio, ¿no? Asistencia a los comedores, trabajo, techo, alimentación, el pedido es grande lo que estamos pidiendo, ¿no? Usted lo acaba de destacar, es la cuarta marcha consecutiva, ¿hasta el momento no han conseguido nada? No, estamos llamando a una mesa de diálogo, ¿no? Si el gobierno sigue siendo ido sordo, vamos a tener que hacer olla popular en toda Catamarca, ¿no? O si no, vamos a tener que ir a las rutas y al centro, a cortar en todos lados, porque el gobierno de una vez por todos nos llama. Anteriormente pedían asistencia para los comedores, ¿se subsanó esto o el pedido continúa? No, el pedido continúa, al contrario, la gente de los comedores están pidiendo a los vecinos, están pidiendo a los comercios para poder seguir abasteciendo a los comedores. Es peor lo que viene pasando, ¿no? Por último, le consulto, ¿cuánta gente calcula usted que participó de esta marcha? Mirá, estaban diciendo que 4.000, no tengo yo un cálculo exacto, pero estaban diciendo una radio que tuvo más temprano, dijo que había más de 4.000, pero no tengo yo exactamente cuánto fue. ¿Quiénes participaron de la marcha? Y bueno, estuvo la CCC, tuvo la Dignidad, tuvo Barrio de Pies, Aduca, el Polo Obrero, bueno, y de la CTA, ¿no?